El diario de Carlos Paz lanzó un nuevo proyecto, contanos en qué consiste. Sí, va a ser una versión del diario en braille, en sistema braille. Así que bueno, la semana esta ya estaría en la calle el primer ejemplar del diario en braille. ¿Se puede conseguir entonces en cualquier lugar, kiosco, local? Sí, en realidad es el diario de Carlos Paz que tiene parte de su contenido en sistema braille. No es algo que se venda independientemente del diario, sino que forma parte del diario. Y va a tener una frecuencia quincenal, o sea que en un mes va a salir dos veces. ¿Cómo surgió esta idea? Y bueno, hace mucho tiempo que venimos pensándolo. Hay integrantes del equipo que tienen intereses muy cercanos a la problemática, a la temática de, no problemática, a la temática de la discapacidad. Entre ellas yo, que siempre me he dedicado a trabajar con ese tema. Y bueno, a partir de ahí, replanteándonos al cumplir 25 años, cuáles eran nuestros objetivos, nuestras metas, qué queríamos ser. Pensamos que queríamos tener un diario que fuera cada vez más inclusivo y que fuera accesible. Y pensando en torno a esas dos ideas, fue que surgió la posibilidad de ser parte del contenido del diario en braille. ¿Cómo fue el proceso de realizar estos cambios? Implicó mucho, mucho trabajo porque es algo nuevo. En Argentina ha habido experiencias similares en torno a algunas revistas o semanarios, incluso en Latinoamérica. Pero diario en braille, no, no hay experiencias. Entonces, es como que hay que ir gestando la idea y transformando un montón de aspectos. La diamación, por supuesto, tiene que ser diferente. El contenido tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno, el braille ocupa el doble de tamaño que cualquier texto. Entonces, también hay que tener en cuenta la cantidad de caracteres que se pueden poner, de qué manera incluir publicidades para que estén en braille también y la persona ciega la pueda leer. O sea, que implicó modificar muchas cosas y tener cuidado de que en todos los aspectos sea algo, justamente, y con perdón de la redundancia, pero que sea algo cuidado, ¿no? En los términos que se utilizan, en los conceptos que están detrás. Porque la idea no es que sea algo diferente del diario, sino que sea el diario y una parte del diario que sea accesible a cualquier persona. Sea una persona que tenga una discapacidad o que no la tenga, pero que cualquier persona pueda tener acceso. Por eso la sección en braille va con impresión común y en braille, para que cualquiera lo pueda leer. Esa es la idea. No hacer algo aparte. Inés, esto es marcar un paso diferente en la sociedad, en este caso, carlos pacense, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, tal cual. Nosotros sabemos que, como vos bien dijiste, es un paso. Porque es mucho lo que hay para hacer en este campo, ¿no? Pero, bueno, es un paso importante empezar a visibilizar la necesidad que tiene una persona ciega de tener acceso a la información como cualquier otra persona. Es un derecho. Entonces, nos parece importante empezar a dar visibilización a eso. Y también nos puede servir parte de esa sección como para ir haciendo conocer a la sociedad o informando a la sociedad de la temática de las discapacidades. Y es como muchas veces se piensa que la persona que tiene una discapacidad es porque tiene un problema biológico, que en todo caso debe ser abordado desde la medicina, desde la salud y desde su propia individualidad o desde su familia a lo sumo. Y que la sociedad no tiene nada que ver en esa problemática. Y sí tiene que ver, y sí son las barreras que como sociedad ponemos a las personas que tienen una discapacidad para que tengan acceso a los diversos servicios, por ejemplo, que existen en la sociedad. Entonces, empezar a visibilizar que las barreras son sociales y que esas barreras son discapacitantes nos parecía que es una ayuda importante.